¿Con el vecino? Ajá. Ah, el hombre ese que Silvana dijo que era tan guapo y tan agradable, que nos comentó, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Ah, una torpeza. Me caí aquí afuera. ¿Le puede decir que me urge hablar con ella? Sí, claro, claro. Que se mejore. Gracias. ¿Compromiso? Es problema. Bueno, para mí, el pollo empanizado. Es mi platillo favorito. Qué casualidad el mío también. ¿Y de tomar agua mineral? Bueno, no es que vaya de imitarlo, pero yo siempre he tomado agua mineral y no me gustan los refrescos. Tampoco a mí. Prefiero las aguas frescas. Bueno, creo que tenemos gustos muy parecidos. Y para esta señorita, ¿qué le vamos a pedir? Un enorme pedazo de pastel de chocolate para despedirnos. Parece que sabe lo que hace feliz a mi hija. A todos los niños les fascina el chocolate. Ahí está, lo que necesitamos. ¿Esto es? Mucho mejor. ¿Verdad? El color y todo. Claro, queda perfecto para el año. Max. ¿Eh? No lo vas a creer. Yo de las mujeres creo cualquier cosa. ¿Qué te pasó? Me seleccionaron para el comercial. Felicidades, querida. Es que yo nunca he hecho nada de esto. ¿Y qué? No sé si a la mera ahora voy a poder. Ay. Está. Estoy muy nerviosa. Tranquila. Un poco hoy. Solo muéstrate muy segura de ti, muy relajada. Ya está. Dios mío, no sé qué voy a hacer el día de la filmación. Todo va a salir bien. Verás que el hombre por el que tanto llorabas va a estar dándose de topes en la pared cuando te den la tele. Ojalá. ¿Alguna novedad? Cancelaron la comida que teníamos. ¿Qué? ¿Cómo te fue con Silvana? ¿Por qué vienes de mal humor? No está de mal humor, ¿no? Y tampoco vienes de Silvana. ¿Puedes saber, por qué no la viste? Porque... Se había ido a comer a comer con su hermano. ¿Sandra Samacost? Está enamorada de ella. ¿Puedes ir a los juegos? Bueno, pero con jugar, ¿sí? ¿Qué tiendes, hija? ¿Cuántos años tiene? Cinco. Es muy bien cortada. Bueno, como todos los niños. A veces no puedo tenerla quieta ni un segundo. ¿Y no extraña a su padre? Sí, al principio sí. Lo que yo traté de que siguiera siendo su vida normal. Le afectó mucho la muerte de Cristóbal. ¿Ah, sí? No soportarse de otra manera. A llorar por todo, a desobedecer. Incluso volvió a hacerse en la cama. Poco a poco parece que lo he ido superando. Pues me alegro mucho. A un paciente le dio un infarto. Voy a tener que dejarlas. No te preocupes, yo me tomaré el café con tu hermano y después las llevo a ella y a Andrea hasta la puerta de su casa. Si quieren nos vamos de una vez. No, 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 no. Andrea está muy divertida y nosotros no nos hemos tomado nuestro café. O no quiere acompañarme. No, si quieren, por supuesto. Pues no. Bueno, yo los dejo. No, no, no. Me la está pagada y además yo invité a él. Bueno, hasta luego. Gracias. Yo no, no le he dicho. No, 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 de verdad, ella fue algo horroroso. ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa, joven? ¿Quién es ella? Es mi sobrina. Mi matraje para que me ayude a lavar las ponchas y las sábanas. Es que ella estaba realmente sucias. Debió avisarme. Ay, perdónenme, joven. Yo no pensé que me fuera a molestar. Está bien, está bien, está bien. ¿Para qué? ¿Qué vamos a comer hoy, doña Cuca? Uy, venga para acá porque ahorita le voy a preparar unos bistecitos a la pincana y además unos protocitos. Pero sí pica, ¿no? Ah, claro, mire. Aquí dice mi salsa. ¿Se observa algo? De pronto se quedó muy callada. Estaba pensando en lo que es la vida. ¿Tú qué imaginé que iba a tener un socio en el taller y que las cosas se iban a dar de esta manera tan fácil? Que usted... Perdón, 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 perdón. Creo que si vamos a ser socios, lo primero que debemos hacer es tenernos un poco más de confianza y hablarnos de tú. ¿Qué te parece? Sí, tienes razón. Además, somos vecinos y eres hermana del mejor amigo que tengo en México. Bueno, ¿y tu familia también va a venir a vivir aquí? No tengo familia. Perdón. No sé por qué, pero pensé que estabas casado. No, nunca me casé. Me enamoré de una mujer que ya tenía otro novio y se casó con él. Pero nunca pude olvidarla. Aunque la vida da muchas vueltas. Talos ella se divorció. Qué debilura. Solo estaban en su casa la señora Carmen y la señora Beatriz. Entonces, ¿no has podido hablar con ellas sobre este padre Robles, no? Eso fue. Preguntarles si ese tipo no participó en el secuestro. O si lo había visto antes. Hay que asegurarse. Porque esto puede ser muy peligroso para siempre. Espero que solo le haya molestado, porque le gustó. No porque sepa que la vida da Ruiz. No porque sepa que la vida da muchas vueltas. Sí. Más. Nada más, mi vía. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Yo creo que te hizo bien reconciliarte con Silvana. Te veo muy contenta. Sí, sí lo estoy, sí. Hace mucho que no te veía así. De pronto sentí como que mi todo sigue vivo. Últimamente tienes una actitud positiva. Francamente yo ya estaba muy preocupada por ti. Como que te estabas amargando. Sí, sí tienes razón. Y no tenía motivo. Bueno, sabes, me da gusto que Silvana se haya decidido a salir con su vecino. No es que aceptara salir con su vecino, como tú dices. Bueno, no se fue a comer con él, no me acuerdo. Sí, sí, pero también fueron Mauricio y Andrea. No sé por qué cada vez que hablas de algún hombre que se relaciona con Silvana... Bueno, en el caso del policía no me lo vas a negar, ¿o sí? Bueno, ya no, mira, no me contestes, no me contestes. Pero sé perfectamente qué clase de relación hay entre ellos. Acabo de ver a Max y ya me contó. Felicidades. Creo que Max es bastante comunicativo. Es una magnífica noticia. Tu primer casting y te escogen para comerciar. Bueno, el director me vio, me hizo unas preguntas y... ¿Rosa? Patomis dio un yescle. Él dijo que yo daba perfecto el tipo de mujer que necesitaba. ¿Ves? Está empezando una nueva vida para ti. Dudo que esto me va a olvidar este tema. Bueno, por lo pronto el haber entrado a esto del modelaje te está haciendo sentir más bonita. Y mucho más segura. Sí, eso sí. No lo puedo negar. Bueno, ¿a ti cómo te fue? Me dijo Max que te habías ido a comer con un señor. Tengo que confesarte algo, Marta. Uy, ¿qué sería? Es que... Fui a comer con Julio. ¿Con tafoya? Te agradezco mucho que aceptaras mi invitación. Para mí fue una tarde muy agradable. Para mí también. Gracias por ti. Lo tienes por ti. Comandante, buenas tardes. Hola, Esteban. Hola, hola. Hasta ahí, mi grado. A ver, qué bonito está. A ver, la próxima vez te voy a comprar uno más grande, al real. Yo tengo una buena noticia. ¿Sí? ¿De qué se trata? Tengo un negociocio que voy a invertir en el taller. No me digas, qué bueno. ¿Quién es? ¿Andrés? Me acabo de asociarme con Andrés Acosta. Cuatro, cuatro, nutrients. Tenés ya. Cuatro, 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 cuatro. ¿Cuál es recruitable de nuestros pacientes? ¿Por quéнее tienen abundancia? Gracias por ver el video.